¡Hola a todos! Soy DomPJC y esto es Outtenis. Estamos aquí, bueno, os voy a contar que he recibido un comentario de aquí de Lex5, que no veía bien su nombre, en el cual me ha dicho que se podía descargar lo que vienen siendo los jugadores que no están, que faltan, como Federer, Jokovic, Galmonfish quizás también, así que todos estos pueden descargarse. ¿Dónde? Me ha dicho que en Academia, así que vamos a ver si podemos encontrarlo en Comunidad, que es donde me la disfrate que esto... ¿Qué cojones? ¿Desconectado? ¿Que me estás container? ¿Volver la pantalla? A ver, a ver, ¿te quieres conectar? Gracias. Es que si el mando me vacila, yo me callo y lo asimila. En fin, da igual, ya estamos aquí, ¿vale? Comunidad. Así que buscar en Comunidad jugadores populares, populares, estadios populares, logo tal, logos, también crearán logos y tal, lo cual mola porque, a ver, el Night igual como que faltaba. Mira, fijaos, Ford, pero eso serán para logos de las pistas. Bueno, este mira para polos, está bastante bien. Y no veo más nada. No veo más nada. ¿Dónde está aquí el Nike? Típico. No lo sé. Búsqueda estadios populares. Vamos a echarle un vistacito porque, a ver, esto igual también tiene... Tiene, uy, Barcelona, España, hierba. Genial, Madrid, España, tierra. Estadio Manolo Santana, me cago en Panini. Descarga rápida. Esto está muy bien. Vamos a ver y vamos a echarnos ya de paso una party duty, gente, para ver qué tal están estos... Bueno, estas pistas, ¿no? A ver, descargar, descarga rápida, ok. Hoy me parece que voy a subir un vídeo de Federer y de Jokovic, pero, pero, a mi entender, son... Son jugadores, ¿vale? Son tenistas que están hechos por el usuario, por el editor, ¿vale? Es lo que yo creo. Porque, a ver, sí, tenían muy buena pinta. El Federer que jugué contra el que jugué tenía muy, muy buena pinta y era muy parecido. Pero, no sé, el pero como que era un poco extraño. Había cosas de la cara que eran un poco extrañas. Pero, bueno, si me fijo realmente, Nadal tampoco es que esté... Nadal es el que está mejor hecho, pero luego si te vas a las mujeres, por ejemplo, hay algunas que... Que, madre mía, ¿eh? Y no hace falta irnos muy lejos. Las dos primeras, hay una que si te fijas bien en la cara, empiezas a notar fallo, 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 y luego ves que es un bicho. Pero, bueno, ha tardado esto bastante, ¿eh? Ha tardado esto bastante. Mira, va a Brinca, que también está. Vamos a descargarlo. Ahí está. Pero, ¿lo veis? Esto yo creo que son hechos por el... Por la gente, ¿no? Autor original, usuario, 2509, como veis, ¿no? Así que... Está Fongini, el cual, vamos a verlo... Madre mía. Pues, no es tan... No es tan nada mal. No sé quién es Fongini. ¡Hombre! Ah, no, no. Me parecía... Me había parecido Murray, pero ahora que veo el nombre es Pablo Carré. Me había... Sí, me había parecido a Murray, pero obviamente no. Eh... Vamos a ver, Nova Djokovic. Este no es Nova Djokovic, no me... Ah, anda, pues tiene su parecido. El perfil derecho está mejor, más conseguido. De esta forma está bien. No, está mal. Yo le pondría los brazos un poquito más delgados. Un pelín, un pelín solo. Pero está bastante bien, gente. Vamos a descargar... Uh, está Venus Union también. A tope, pues, ya está. Aquí sabéis que están todos los jugadores. Pues, eso sí. Gente, hecho por la... Madre mía. Esta no es Velo. Esta es Venus William. Ah, bueno. Igual la que conozco es Serena. Seguramente la que conozco es Serena. Pues, no estoy seguro de que esta sea Venus, la verdad. Pero, bueno. Por aquí no está nuestro amigo Federer. Pregunto. A ver. Babrinca. Me lo voy a descargar porque también está bastante bien. A ver si lo ven. ¿Cómo? Este no es Babrinca. Este no es Babrinca. A mí no me está. Este es Babrinca. Los cojones. Este no es Babrinca ni de coña, gente. Dustin Brown. Vale. Este es un nota con los pelos súper largos y súper flipados. Y que ha hecho unos puntos... Que hay unos puntos muy guapos. Este es el día me mola bastante. Pues, nada. Ya está. El vídeo ya está prácticamente hecho. Vamos a probar algún estadio. Vamos a probar alguna descarga que he hecho. Y vamos a buscar también, ya de paso, buscar en comunidad Roger Federer. Comenzar búsqueda jugadores. Y puedo poner... Mira, país. Vale, pues aquí lo tenemos, gente. Aquí lo tenemos. A ver si... Aquí lo tenemos a Roger Federer. Tenemos las puntuaciones más altas y demás. No se parece mucho. Es más, esta cara se parece más. Porque además va siempre afeitado. No se lo de la barba. Y este no se parece. Mira, este se parece un poquillo. Este también. Es que... O sea, deja un poco que desear, gente. Eso sí. Le han puesto hasta la ropa y todo. Yo no sé cómo lo han conseguido, eh. No sé cómo lo han conseguido, peña. Pero bueno. O sea, no sé, tío. Pero... Deja el juego. El juego deja bastante que desear. Porque... A ver. Tío. No está hecho por un señor que ha modelado bien al personaje y tal. O que han capturado directamente al... A Federer, ¿no? Que por otra parte, ojito. Ojito. La voz va a ser de Federer. Creo que puede, ¿no? Creo que están ahí los archivos y tal. Pero me parece bastante lamentable. Bueno, pues me quedaría yo con el primero, ¿no? Con el segundo tampoco. Con el cuarto. El cuarto es el que más, más o menos, se parece, ¿no? Por fin. Bueno, este David Ferrer, claro que sí, campeón. ¿Y qué más? Sí, sí. Un montón. Bueno, el pelo mejor. Y yo, en serio, pero... Ah, bueno, este Juan Carlos Ferrero, ¿vale? Lamentable, gente. Lamentable. Tienes que tirar de un editor... O sea, a ver. Está bien el modo de comunidad, ¿vale? Eso está genial. Eso está, en serio, eso está genial. Pero me parece más lamentable que el juego no haya puesto a Federer bien, a Jokovic y a todos estos bien hechos, ¿no? No sea lo más importante. Digo yo, ¿eh? Digo yo. Pero bueno, vamos a buscar a Monfils. Que no creo que esté, pero bueno. Pero pues está ahí. De forma también lamentable, gente. Pero está... Sí, claro. Lo pone en negro y ya está, ¿no? Ja. Qué guay, ¿no? Pues no, tío. Es que es más lamentable. Bueno, decir que el buscador se lleva, pero un tiempo, ¿vale? Sí, claro. Esta... Esta es mugurusa. ¿Y qué más? Y esta también es mugurusa, claro que sí. Y esta, todas somos mugurusa, ¿no? O sea, me parece un poco... Un poco lamentable. Pero si es china. A ver que sí, que mugurusa tiene el ojito así un poco... Pero me cago en todo, tío. Una cosa es eso y otra cosa... Y además... Ponle unas espaldas potentes. Y no sé, ya es más delgada, es más alargada. No sé, tío. Es... No, tío, no. No, caca, 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 caca. En fin. Aquí habéis visto lo que viene siendo la comunidad. Que, ojo, está muy bien porque así puedes... Lo que es que es crear logos, crear estadios. Eso está muy bien. Crear jugador. O sea, crear un hombre o una mujer y ponerlo como jugador. Eso está increíble, ¿vale? Lo de la academia y obviamente lo de la comunidad. ¿Vale? Eso está un 10, ¿vale? Un 10 por ponerlo. Pero un 0 por no poner a algunos como Federer, que deberían estar ahí, aunque no hayan jugado el Open. Que no me acuerdo si lo jugaron o no, pero deberían estar. O sea, es que simplemente por el hecho de que deberían estar, al igual que otras grandes leyendas, que también deberían estar, como han hecho otros juegos. Pero bueno, vamos a echarnos un partidito suelto en esa nueva pista. Simplemente para mostrarlo un poquito. Y aquí tenemos a Novak Djokovic con un 93, ¿eh? Ojito. ¿Un 93 chetado? No. ¿Chetado por qué iba a estar chetado? Un 93. ¿Por qué es un 93 cuando ahora mismo el mejor es Nadal? ¿Vale? Y Reyes perder un 89, que sí, que lo que tú digas, ¿vale? Pero ahora mismo, en 2018, el que está sobresaliendo es Nadal, este año. En otros años, pues sí, era el año de Djokovic. Pero este año, por ejemplo, y el año pasado, Djokovic era Caquita. A ver, la Caquita, o sea, ojito, ¿vale? Es el puto amo, pero estaba en un nivel bastante malo, ¿no? En fin. Además, creo que tuvo problemas. Bueno, no sé qué problemas tuvo realmente. Babrinka, pues ahí está. Aceptable, ¿no? Ponerle un 84. Yo que sé, está bien, pero un 93 a Novak Djokovic. Es que es para fliparlo. En fin, vamos a ponernos como Novak Djokovic contra Roger Federer, por ejemplo, ¿no? Sí, yo creo que estaría bien. Así que fijad los pelos. Yo creo que este fue el jugador con el que me encontré en el... Sí, sí, proceder. Ahora, ojito, pista. Vamos a jugar la pista esta. París, 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 New York... Manolo Santana. Aquí estaría. Vamos allá. Estándar, vamos a jugar cuatro. Vamos a jugar uno. Y decir el último set. Ganar de dos. No, está ahí. Punto. Ya está. Y jugar partido, gente. Vámonos. A ver qué tal se me da sin... Hace ya un tiempo que no juego. Un tiempo, dice, varias horas. Un día, vamos. Un día y unas cuantas horas sin jugar. Así que vamos allá. Porque yo me pongo a grabar. Y me pongo a grabar a lo mejor dos, tres o cuatro vídeos seguidos. Y claro, ahí se ve a lo mejor que tengo una mejoría. Pero luego, cuando grabo otro a los dos días, pues ahí ya se nota que no hay tanta mejoría, gente. Pero bueno. Es más, que hay un empeoramiento. Pero bueno, vamos a ello. A ver qué tal. Vamos a ver la presentación. Vamos a verlo todo. En fin. Aprovecho estos momentos aquí de carga para deciros que os podéis suscribir al canal si os gusta mi contenido. No solo de tenis, sino de más vídeos. Sobre todo de God of War, que tengo bastante. Por otra parte, decir que muchísimas gracias por el apoyo que está teniendo estos vídeos. Que la verdad, el juego me costó 50 euros. Y yo en un principio no me lo iba a comprar ni de coña. Me lo he comprado para mostrar esto y para que la gente no se lo compre, a no ser que esté muy segura. Y bueno, agradezco. El apoyo. Madre mía, Djokovic. ¿En serio eres? Vamos, igualito. El perfil derecho es lo que peor está, para mi gusto. Porque vamos. Aquí la misma animación. Ok. Siempre hacen lo mismo. Djokovic. O sea, a ti te dicen que este es Djokovic y tú lo flipas. Vamos, yo lo... Djokovic. Sí, clavadito. Clavadito. En fin, al menos estamos presenciando el campo de arena. El campo de arena, sí. De tierra batida. A ver cómo era esto. Sí, me acuerdo. Oh. Y falta un F... Bueno. Pero córreme. Ya estamos. Perdonad por los gritos. Pero es que me pongo muy nervioso cuando no me corre. Eh, ¿hola? Me cago en todo, tío. Love set. Habéis visto que como que faltan animaciones, gente. Por cierto, creo que esta es la máxima dificultad, eh. Creo. Vamos a verlo, eh. Ojito, ojito. Ajustes. Leyenda, gente. Leyenda. Ya estaba diciendo yo este, tío. ¿Por qué me la está poniendo tan complicado? Leyenda, peña. Está en leyenda, en la máxima dificultad del juego. Y tengo que decir que me voy a reír un poquito ahora, eh. A ver, a ver. Pablo, relájate. No te rías mucho porque igual fallas ahora. Y te revienta. En serio. Qué lástima, tío. Ese fallito. Bueno. Vamos a echarlo fuera de la pista. Ahí está. Estos son los saques buenos. En serio. No sé por qué falla, tío. No sé por qué falla, tío. No sé por qué falla, tío. Pero... Ok. Pues ahora a flipar con los saques, peña. A fliparlo, pero mucho, eh. Estoy corriendo. No puedes correr en plan acelerar mucho. Corres a una velocidad y ya está. Vámonos. Y ahí ya no he llegado. Me ha cansado, me ha cansado. Pero es que no puedo correr más tampoco. Ya verás. Vea, estupendo, Pablo. Pues ya está. Ha ganado. Salir. Como veis, no tiene el volver a jugar. Ojalá lo implementen en alguna actualización. En fin. Esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Hace un partido un poco lamentable me han dado una paliza. Estaba en leyenda. Y la verdad. No os compréis de momento el juego. Sigo diciéndolo. Ya tengo un montonazo, pero un montonazo de cosas apuntadas sobre el juego en el blog de notas que tengo. Para simplemente deciros que está bien, que está mal, que cositas hace bien, que cositas hace no tan bien o que cositas hace fatal. Pues eso, ¿vale? Las tengo ya apuntadas. Estoy intentando encontrar algunas otras. He probado el online. He probado ya el modo competición este de carrera. He probado casi todo el juego ya completo. No al 100%, porque la carrera todavía no ha llegado. Pero bueno, me voy a grabar ahora un vídeo de carrera para continuar un poquito, ¿no? Lo subiré al canal y todo el rollo. Pero bueno, en fin. Espero que os haya gustado este vídeo. Intentaré, espero que haya sido cortito. Que lo haya hecho, que haya metido unos cuantos cortes. Para que dure lo menos posible. Y nada, el partido lo que habéis visto. Que también habré cortado a lo mejor gran parte. Porque me ha dado una machaca, gente. Pero bueno, lo he dicho. Muchas gracias por el apoyo. Muchas gracias también por el comentario. Que me han puesto para saber dónde estaban estos jugadores. Y nada, habrá más vídeos de este tipo. Y un saludo. Y hasta más ver. Adiós.